La zona fue en Sevilla la gente decía que si pulsera, que si brillante, que si si te cortejo cuatro del señor olivar y murmuraba que fue su amarronte, que lo dejó cuando murió toda su toda y una noche al salir del café, la zona se puso a llorar cuando un gato mocito al farero en vez de un tirojo le dejó al pasar La zona, la zona, se hace la ilusión que con un millón se compra el pesquero La zona, la zona, debe de aprender que con el grano va a dar dinero La calle, un colibrea y en el arca un capitán una casa en la alamea y dos barcos por la mar Pero a mí nadie me quita que una pena la morza ya que siendo tan bonita, ni un cariño se licúa ya mirarle en la carita, le doy penita, me la zona La noticia por Sevilla fue la bomba, la estalló la zona, pobrecilla, esta loca rematá pues vendió su brillante, sus olivares y sus ganá'o y un montón de billetes como una reina los repartió entre los pobres, necesitá'o arsa yulepa, allí a muera sin idó ahora viste que alegre la ve, con Sevilla de acá para allá siempre abrazo del mismo mocito que canta bajito con aire frutuá La zona, hoy la zona, tuvo que aprender que se puede creer sin tener dinero La zona, hoy la zona, tiene ya un amor que en su regencia le juro un te quiero ni cochero, ni cochero, ni la calle, ni tampoco ni un real pero en cambio para mayo, en San Juan se va a casar y en la misma celosía, que fue un tiempo a su morfaja y el galán de noche y día, disarbenla sin alas a tu pobreza vida mía, en mi alegría, en mi zona a tu pobreza vida mía, 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 en mi zona